En tu cabeza arrecía la alopecia En tu cabeza arrecía la alopecia La calvicie se apodera de ti La calvicie se apodera de ti Y recuerdas cuando tenías el pelazo Y las greñas volaban con el rock y los riffs Ahora el tiempo ha pasado y te ha relegado A ser un puto calvo sin ganas de vivir En tu cabeza arrecía la alopecia En tu cabeza arrecía la alopecia La calvicie se apodera de ti La calvicie se apodera de ti Y recuerdas cuando tenías el pelazo Y las greñas volaban con el rock y los riffs Ahora el tiempo ha pasado y te ha relegado A ser un puto calvo sin ganas de vivir Cuando quedas con todos los colegas del barrio Te señalan, se burlan y se ríen de ti La ilusión del pelazo ha quedado a un lado Ahora eres un melón sin tu fuerza viril En tu cabeza arrecía la alopecia En tu cabeza arrecía la alopecia En tu cabeza arrecía la alopecia La calvicie se apodera de ti Y es verdad, ese eres y ese es tu legado Ahora brilla tu calva y te sientes feliz El shampoo, el peine y embozar el lavabo Forma parte de un tiempo alejado de ti Cada vez te pareces mucho más arrojado Por tus colegas lo dicen y te halagan por fin En verdad es realmente de la pena Le canto la alopecia te mola y te hace revivir En tu cabeza arrecía la alopecia 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 Gracias por ver el video.